¿Qué tal amigos? Nos encontramos acá en Socoltenango, Chiapas, con el amigo Jackie. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el día de hoy, el evento? De maravilla, compadre. Muy contento, agradecido por supuesto por esta bonita invitación a Socoltenango. Un gusto estar por acá compartiendo nuestra música. Creo que ha sido una noche muy bonita, la gente se ha divertido mucho y pues esperamos, con el favor de Dios, estar por aquí. Así va a ser. Ya me di cuenta que te vamos a adoptar aquí en Chiapas. Ya he visto que tienes muchas fechas muy seguiditas aquí en Chiapas. Aquí andamos y todavía nos toca regresar por ahí del día 16 más o menos, no sé de qué parte exactamente. Pero bueno, de lo personal a mí, el estado de Chiapas es un estado que me encanta. Una ciudad que me fascina, bueno, Tuxtla. Me encanta estar en Tuxtla, me encanta estar en San Cristóbal, me encanta estar en Tapachula. He tenido la oportunidad de pasar muy seguido por ahí cuando vamos a Guatemala. Y bueno, siempre es una bendición estar en Chiapas. ¿Qué planes tienes para este 2018 y aquí? Sin duda, seguir haciendo mucha música, seguir compartiendo música para la gente que tenemos. Bastante material para compartir este año y yo creo que la gente se va a divertir muchísimo. Y lo va a disfrutar mucho. ¿Qué álbum lo andas promocionando en estos días? Ahorita estamos trabajando en el nuevo que se llama Pa' Allí y Pa' Acá y Convénceme, Convénceme es una canción que es la más reciente que sacamos de corte de radio en todo México a nivel nacional. Y Pa' Allí y Pa' Acá es una canción que apenas va a entrar a duelo con un chavo que estamos produciendo de nuestra oficina radio en San Cristóbal, que se llama El Copa Juama. Próximamente por ahí lo van a estar escuchando y pues bueno, estamos trabajando ahorita en eso. Una producción en vivo también que recientemente acabamos de hacer y que próximamente la vamos a estar también sacando a la luz por ahí a través de las redes sociales. Una última pregunta, Yaki. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer lo que eres el día de hoy? Pues las ganas de crecer y las ganas de salir adelante, me dedico a la música porque aparte me gusta, me apasiona, es un camino que siempre he disfrutado y pues hemos tratado de crecer a lo largo de los años. Ok, muchísimas gracias Yaki, que tengas bonito el día de hoy. Ahí estamos bien.